bienvenida al tutorial número 5 del curso gratis de aplique hoy vamos a ver cómo se hace el aplique con la puntada de festón se utiliza mucho al hacer las colchas de patchwork para darle un acento country como puedes ver ya tengo mi pieza de tela base preparada la estoy marcando a 7 pulgadas por 7 pulgadas la marque diagonalmente doblando la tela y después marque a 3 pulgadas y media de un extremo a otro extremo para ver dónde voy a colocar las hojas tengo todos este voy a hacer dos hojas con una manera de trabajar el festón y dos hojas de otra manera cuál es la diferencia vamos a hacer dos sin costura lo que se le llama un corte libre o un corte crudo en inglés lo vamos a hacer tal cual es la forma sin dejar costura y vamos a hacer dos hojas con costura y va estoy trabajando diferentes tipos de tela aunque todo es un de algodón puedes ver que tengo dos telas de algodón para hacer el cultivo normales tengo una con brillo de una textura mucho más suave pero sigue siendo de algodón se puede llamar satinado y tengo un batik el batik se reconocen como telas muy duras cuesta más trabajo hacerlo pero vamos a hacer la prueba para ver qué tal se ve entonces las voy a retirar y voy a trabajar primero estas y voy a poner un alfiler la doble a la mitad la hoja para que me coincida en las líneas que marque y que me queden más o menos entradas que luego se mueven con el movimiento al estarla trabajando voy a estar trabajando con hilo para abordar de los más conocidos y tengo una hebra hice un nudo pequeño lo voy a poner por debajo de la tela acuérdate que nuestras colchas se se trabajan y los nudos quedan adentro del sándwich lo primero que voy a hacer son pequeñas puntadas para sostener la tela en su lugar voy a ir dando puntadas pueden ir en diagonal pueden ir rectas se van a notar y estoy fijando la hoja lo voy a hacer todo alrededor de la hoja para después empezar a hacer la puntada de festón esto te va a ayudar a que quites el alfiler y que cuando trabaja el punto de festón no se arrugue la tela sepas que está bien colocada y te facilita el trabajo por abajo o por el revés de la tela se van a ver las puntadas largas y van a quedar del color que tú estés ocupando tu hilo para abordar puedes usar un hilo al tono y al color de la tela que estás haciendo o un hilo que se vea bien que resalte para dar ese acento con muchas personas lo usan en color negro yo prefiero usar un gris este de diferentes tonos para lograr ese efecto contra ya que estoy aquí yo ya podría quitar el alfiler y voy a seguir haciendo las puntadas cuando terminas de hacer todas las puntadas alrededor de la pieza de tela que vas a aplicar ya está lista para hacer la puntada de festón por el revés de la tela se va a ver así son puntadas largas no importa va a quedar dentro del sandwich de la tela en caso de que estés haciendo una pieza que va a quedar así es el sistema que se utiliza y por el revés de la tela va a quedar así bueno no hice nudo porque aún tengo buena cantidad de hilo en caso de que tú tengas poca cantidad de hilo es conveniente cortar y rematar cortar el hilo y empezar con una nueva hebra voy a hacer la lazada y voy a empezar a hacer el punto de festón normalmente en las piezas que hacemos en las colchas se hace abierto un poco y puede ser un octavo de pulgada medio o un cuarto de centímetro y vas cogiendo y lo puedes hacer de esta manera o lo puedes hacer de la manera como haces tú el festón y lo puedes hacer tan pegadas las puntadas como tú decidas hacerlo puede ser continua aquí lo voy a hacer continuo o casi continuo se abre un poco la tela pero va a quedar bien bien hecho el aplique va a durar muchos años vas a poder lavar tus tus colchas de hechas con el aplique de esta manera y se va a ver bien yo voy a continuar haciendo esto por la por atrás se ven puntadas pequeñas y es la manera de hacerlo cuando ya termine de hacer el aplicado de las primeras dos hojas puedes ver el resultado acuérdate que estoy trabajando sin doblar la costura hacia adentro y hice dos pruebas diferentes el festón más cerrado o más tupido muy junto y el festón más abierto lo voy a voltear aquí puedes ver cómo se ven las puntadas son bastantes toma más tiempo queda mejor probablemente te da la seguridad de que va a quedar mejor cosido y en el punto del festón más abierto y todavía podría ser más abierto son menos puntadas los hacen más rápido y probablemente a las lavadas y al uso se deshilache un poco la tela y le dé una textura particular de esta manera quedan dos que te aconsejo hacer yo hacer pruebas buscar a este tu estilo propio que te gusta que no te gusta si no te gusta no uses este método si te gusta úsalo se ve bonito se ve estilo country utilice el color de hilo que a ti te guste más y recuerda puedes este usarlo o no usarlo otra cosa hay muchas personas que usan la entretela que se pega yo no la uso porque no quiero darle una textura dura si tú la usas adelante acuérdate que no hay reglas y sobre todo lo importante es darle el estilo personal a cada culto ahora vamos con el siguiente método hacer las costuras acuérdate que te dije que atrás de la misma figura de estas hojas sobre una tela aquí todavía no la corto y aquí ya la tengo cortada a dejé un octavo de pulgada de costura alrededor y lo que hice fue preparar la pieza doblando y presionando asentando con los dedos lo que le llaman a finger pressing la costura ya una vez que está la voy a colocar en su lugar centro con el doblez del medio la línea que pinte pongo una un alfiler y los sujeto aquí ya está ahora tengo hilo para bordar una hebra y voy a empezar a hacer este doblo primero la punta y después doblo de un lado ahora vamos a hacer el festón sin necesidad de hacer el aplique de la pieza primero voy a ir poniendo mi hilo y voy a ir doblando la costura y voy a ir haciendo la puntada de festón voy a ir tratando de hacer las puntadas este del mismo largo del mismo ancho a veces no queda voy a ir doblando la costura me voy a ir fijando que no me queden esos picos y voy trabajando cuesta un poquito más de trabajo requiere más atención pero los resultados que vamos a lograr los vamos a ver en un momento yo voy a seguir trabajando esta pieza de esta manera para enseñarte el resultado puedes ver que ya terminé de hacer el festón en la hoja ir doblando la costura y te voy a enseñar cómo voy a rematar el hilo lo tengo aquí en una punta lo sostengo con la mano no dominante hago el último punto de festón y puedo pasar aquí incluso voy a hacer el remate por el derecho del trabajo esto te va a ayudar si estás trabajando en una pieza muy grande no tener que voltear la pieza completa para rematarlo por el revés y voy a perder el hilo entre las dos telas de esta manera quedan escondido y queda más firme jalo un poco para poder cortar al jalar la punta del hilo se va a meter y va a quedar bien los resultados los puedes ver aquí en esta hoja con costura estas hojas sin costura pero puedes usar un método o el otro dependiendo de qué proyecto de aplique estés haciendo ahora otro método para hacer el aplique con con pestaña o costura hacia adentro es hacer el aplique primero con puntadas pequeñas como lo hemos estado haciendo aquí tengo la hoja voy a empezar a hacer la punta meto mi nudo aquí y voy a empezar a hacer el aplique normal con el mismo hilo o con un hilo diferente al que vas a hacer el punto de festón vas metiendo a la costura con el needle turn lo vas metiendo vas acomodando la costura para que no se formen esos picos terminas terminas de hacer el aplique y después haces la puntada de gestor una vez que termina estuvo quinta muestra del aplique te va a lucir así como puedes ver ya puse a varias notas y todavía podría poner más y explique por ejemplo el aplique sin costura y festón cerrado aplique sin costura y festón abierto aplique con costura primero se hace el aplique y después el festón el festón lo hice dos puntadas juntas deje un espacio dos puntadas juntas y vas a ver que logras una apariencia diferente aquí abajo tengo aplique con costura más festón regular todas las puntadas de festón se hacen a la misma distancia cuando lo volteamos vas a ver que luce diferente cada pieza aquí por ejemplo ves que hice el festón sin aplique aquí puedes ver las puntadas del aplique primero que son horizontales y las puntadas en el revés del festón que son verticales aquí puedes ver que primero hice sujeté la pieza con puntadas diagonales que por el derecho se hacen verticales y después el festón de esta manera en esta pieza también puedes ver lo mismo solamente que el festón está más cerrado y aquí el festón está abierto mucho que aprender te invito a hacer esta pieza te invito a ponerle anotaciones acuérdate que no estamos haciendo un proyecto que va a lucir bonito sino el objetivo es aprender puedes usar círculos puedes utilizar cuadrados la pieza que tú quieras y yo aquí lo que voy a poner después es el tipo de tela que usé que son tres tipos de tela diferente para que me ayude a saber cómo lo trabajé qué resultados obtuve y me va a ayudar a trabajar después mis piezas de la manera logrando la apariencia que yo quiera no hay un método de usar el festón para hacer el aplicado de piezas de tela perfecto ni único hay unas piezas que voy a usar un estilo y otras las voy a hacer con otro estilo el objetivo es aprender ver los resultados y te va a ayudar a hacer tus piezas después en las colchas logrando diferentes resultados la dejo así nada más con costura a los cuatro lados para que sea una manera de poder ver los resultados aquí tengo puestos temporalmente unos seguros porque la idea de hacer el muestrario de aplicaciones o de aplique nos va a quedar como un libro donde vas a poder tener tus anotaciones tus ejemplos y nos va a ayudar a saber que estilo nos gusta más qué manera vamos a hacer nuestras piezas de aplique y cómo lo vamos a trabajar muchísimas gracias por ver otro vídeo si te está gustando este curso de aplique gratis dale un me gusta comparte y sobre todo bueno sobre todo comparte para que cada vez seamos más personas las que hacemos el patchwork desde casa y también comenta muchas gracias 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 gracias